No bastas solo con cantar No bastas solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir No bastas solo con soñar No bastas solo con pedir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Señor Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Mi corazón Mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva Señor Es entregarte todo Mi corazón No quiero tener Un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor Sentado en majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva Señor Es entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh No quiero tener Un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor Sentado en majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Toma mi corazón Quiero cambiar Toma mi corazón Quiero cambiar No, no, no